Roku es un chico de preparatoria que por ser débil o más fuerte del salón se burlan de él, además de hacerle hacer toda clase de cosas para humillarlo, tiene un par de amigos pero ninguno lo ayuda ya que pasarían por lo mismo si lo hicieran, estos son Masaru, un chico que le gusta ser llamado coronel, y Kota, un chico inteligente con el sobrenombre del jefe. Inuma es un delincuente que tiene como novia de Tsubaki, nos cuentan que en esta preparatoria había una gran cantidad de delincuentes juveniles, por lo que personas como ellos son constantemente acosados. Onishima es uno de los grupos de delincuentes más famosos, Inuma y su amigo Takeru estaban planeando unirse a ello para gobernar la preparatoria, lo que la convertiría en un infierno para personas como el protagonista. Hay destinos peores que la muerte. Roku los invita a jugar a su casa y recibe un paquete que su difunto abuelo le había guardado, en él había una nota que decía que si estaba en problemas usar el pergamino del paquete, Roku recordó que su abuelo le había contado sobre un tesoro familiar que pasaba de generación en generación, y según su abuelo se trataba de un pergamino que contenía hechizos que utilizaban los cazadores de demonios, cuando lo toca el pergamino brilla y obtiene una marca en su frente. Al día siguiente cuando iba a la preparatoria unos delincuentes le pidían todo su dinero, él pensaba que su marca le daría una fuerza suficiente para volverse poderoso, así que les advierte que se estaba metiendo con la persona equivocada. Inume y Takeru quería molestarlo pero Tetsubaki los detiene, y luego de unas horas se dio cuenta de que Tetsubaki no dejaba de verlo, que dos chicas le hayan ayudado no le pareció coincidencia, por lo que se lo cuenta Kota y Masaru, pero ellos pensaron que simplemente las chicas sentían pena por él. Mientras estaban hablando en el baño Tetsubaki le pide perdón por haberlo molestado, además de prometerle que jamás lo volvería a hacer. Mientras estaban en la calle una chica se le queda viendo a Rokuro, por lo que creyeron que su marca lo volviera popular con las chicas. Luego de eso Inume fue con Rokuro para preguntarle por qué Tetsubaki era tan amable con él, en ese momento recuerdo lo que en realidad le había dicho su abuelo, y es que las chicas delincuentes se enamorarían de él por su marca. Por otro lado una chica con pelo amarillo fue con el jefe de unos delincuentes y lo golpea, para luego de unos minutos ganar la pelea y traumar a todos con su fuerza. Mientras salía huyendo de Inuma tropieza con esa chica, y nos damos cuenta que en efecto ese era el poder de la marca, esa chica también asistía a su salón y se siente a su lado. El amigo de Inuma quería saber quién era, así que fue a preguntarle su nombre. Ella se presenta como Ranna y le cuenta que nunca había sentido ganas de asistir a clases hasta ahora. Como ambos lo estaban ignorando, Takeru golpea a Rokuro, algo que hizo molestar bastante a Ranna. Rokuro tenía miedo de Ranna por lo que incluso planeaba dejar la preparatoria, pero Kota y Masaru le pidieron que no lo hiciera, ya que por culpa de Ranna serían peormente acosados. En eso llega Ranna y le pide perdón por asustarlo, y al verla de cerca comenzó a sentir algo por ella. Uno de los miembros de los delincuentes fue a la enfermería, y le cuenta Inuma que Ranna era bastante fuerte, y que ella le dijo que había peleado con ellos solo porque estaba molesta. Rokuro creyó que por lo que hizo los delincuentes de la escuela buscarían venganza, por lo que le dijo que la protegería de ellos. Al día siguiente su marca empezó a hacer de la suya enamorando a la chica delincuente de su preparatoria, pero como Ranna es celosa se enojaba cuando una chica se acercaba a él, él intentó hacerla cambiar y que fuese una mejor persona, por lo que le hizo prometer que no golpearía a nadie más. Luego Inuma lo obliga a decir porque las chicas estaban detrás de él, y como no le contestó lo amenaza con que lo golpearía en algún momento. Fue a ver a Ranna para pedirle ayuda para pelear con Inuma, pero cuando se lo iba a pedir ve que ella tenía golpes por todo el cuerpo, y es que los delincuentes con los que peleó se vengaron por haberlos golpeado anteriormente, y como ella lo había prometido no se defendió. Rokuro pensó que un hombre no podía dejar que una chica fuese lastimada, por lo que fue solo para pelear contra Inuma, a pesar de que tenía miedo fue a verse en la sotea con él. Inuma se dio cuenta de que él no quería pelear así que inicia la pelea, Rokuro lanza un golpe y logra darle, Inuma molesto le devuelve el golpe pero con más fuerza, y Rokuro supo desde ese momento que estaba en desventaja. No dan pista que él odiaba a los débiles, ya que anteriormente lo fue, y al verlos le hace recordar su pasado, en ese momento llega a Rana ya que Kota y Masaru le contaron todo. Vuelve a golpear a Rokuro para que termine la pelea rápidamente, a pesar de que lo quería ayudar le había prometido a Rokuro que no golpearía a nadie, aunque Rokuro por su lado no pudo resistir más y le pide ayuda a Rana. Inuma luego de la pelea se dio cuenta de que Rokuro nunca dejó de estar en pie hasta el final, así que pensó que no era tan débil como él creía, cuando sale de la preparatoria se encuentra con Inuma y este le pide que lo acompañe, y aunque creía que buscaba pelea lo invitó a comer con él. Minuto después llegan otros delincuentes que veían como su superior a Inuma, y uno de ellos fue quien días atrás tardó de quitarle dinero a Rokuro, a pesar de que eran delincuentes todos eran amables entre sí, y como Rokuro no lo delató aquel chico y su pandilla fueron amables con él, por haberle ganado a Inuma se hizo famoso con los delincuentes, y ahora era buscado por ellos para pelear contra él, en ese momento llega uno y le dice que su jefe Ozanada lo estaba buscando y que debía ir con él, luego de eso llega Inuma y le dice que lo ayudaría a pelear contra Ozanada, Kota y Masaru le dice que podría irse de la preparatoria para no verse involucrado, pero Rokuro estaba cansado de huir y decide pelear contra Ozanada, mientras estaban en clase una chica pequeña llega a su salón, para luego contarnos que ella era Ozanada, la jefa de los delincuentes de la preparatoria, su poder se activa pero esta vez no hace efecto en Ozanada, ya que era bastante infantil para su edad por lo que le daba asco el amor, aunque creyeron que su poder no había funcionado cuando lo golpea no le hace ningún daño, cosa que no pasa con los demás, al ver que no podía hacerle daño lo llevó a su habitación que tenía en la preparatoria, y al estar solo su poder comenzó a hacer efecto, pero se sentía culpable de que ella se enamore de él por solo su poder, para que no se enamorara le dice que deberían volver a clases, por su edad ella debía estar en el último año de preparatoria, pero como había suspendido dos años estaba en la misma clase de Rokudo, como era la jefa de los delincuentes de la preparatoria planeó convertirle en una mejor persona, y creyó que así sus seguidores le seguirían los pasos, en su salón tocaba hacer una investigación sobre un tema en específico, Rokudo quería ser más activo en clases, por lo que dio una idea de estudiar las plantas de la preparatoria, a nadie le gustó la idea y es cuando nos damos cuenta de que su poder había hecho efecto en Ozanada, tal como planeó los delincuentes al ser obligados por Ozanada se volvieron más amables, sin embargo uno de ellos llamado Kurokata quería fusionarse con los Onishima, y al ver que Rokudo estaba cambiando quiso hacer algo, Ozanada se dio cuenta de que era feliz cuidando su parte de las plantas, pero cuando fue a verla ve que estas fueron estropeadas por algunos de sus seguidores, aunque ella no sabía que esto había pasado por culpa de Kurokata, Rokudo fue a ver a Ozanada y se encuentra con que ella los había golpeado, para luego Ozanada confesar que se había enamorado de él, algo que él no quería que pasara ya que se estaba convirtiendo en su primer amor por culpa de sus poderes, tal como quería Kurokata, Ozanada fue a fusionarse con los Onishima para recordar que era la jefe de unos delincuentes, Rokudo no se rinde y le pide a Rana que le ayude a salvarla de ese mundo, y cuando estaba a punto de unirse a ellos, él llega a tiempo, Kurokata se dio cuenta de que sin Rokudo Rana no sabría que hacer, por lo que lo golpea mientras la distraen, aguantó hasta el final tal y como hizo con Inuma, y cuando vio la oportunidad fue directamente hacia ella, recordándole que ella fue feliz investigando sobre las plantas de la preparatoria, además de hacerle ver que ella no era tan mala y que era una persona bastante amable. Kurokata al ver que Ozanada en verdad quería cambiar, decide también hacerlo, empezando con ayudarlos a escapar, Jimena es una chica a la que le gustan los policías en moto, ella quería convertirse en uno, y como no quiso esperar a graduarse se disfrazó de uno, Inuma le prometió a Rokudo una moto para él solo, por lo que hizo un examen de manejo que logró completarlo sin esfuerzo, sin embargo no esperaba que fuese la típica moto de delincuente japonés, y como Inuma fue amable con él tuvo que aceptarla, a Jimena no le gustaban los delincuentes, y cuando ve a Rokudo en moto pensó que era uno, por primera vez su poder hace efecto en una chica que no era mala, y Jimena lo dejó ir luego de que comenzara a verlo como su príncipe azul, en la tarde cuando salía de clase se encuentra con ella, y esta le devuelve su cartera que se le había caído, Jimena le dice a Rokudo que no debería usar más una moto, pero como Rokudo se niega ella terminó llorando y yéndose de ahí, minutos después vuelve y le dice que ella lo llevará a los lugares que él quiera, y como no quería verla llorar otra vez se hace todo ir con ella, aunque lo que ella en realidad quería era traumarlo para que no volviera a usar una moto, dejándonos ver que era una chica mala en el fondo y por eso su poder le hizo efecto, al darse cuenta de que estaba siendo mala con él, se arrepiente y le dice que será su transporte para que no volviera a usar una moto, luego de eso le cuenta porque se volvió policía, y es que uno la salvó cuando estaba siendo acosada, al dejarlo en su casa ella se va y un chico le dice a Rokudo que estaba buscando a Jimena, este era uno de los miembros de los Onishima y le estaba buscando ya que era un obstáculo para ellos, Rokudo fue con sus amigos e Inuma para pedirles consejos de que hacer, Inuma le cuenta que aquel chico se trataba de Aoi, uno de los jefes de los Onishima y uno de los más peligrosos de ese grupo, como no quería que le pasara nada hizo que Inuma usara su moto para llamar su atención, esto funciona y cuando ella los persigue nos cuentan toda su historia, y es que luego de ser salvada fingía estar en peligro para que el policía la volviera a salvar, pero tiempo después el mismo Aoi fue quien hizo que aquel policía sufriera de un accidente, por lo que comenzó a lastimar delincuentes en vez de llevarlos a la cárcel, Rokudo le pide que se detenga antes de que le pasara algo malo, pero se negó ya que estaba planeando acabar con los Onishima, por si no se acuerdan de la primera parte, una chica con un complejo de policía llamada Jimeno quería destruir a los Onishima, ya que el policía que ella miraba tuvo un accidente por culpa de uno de sus jefes llamado Aoi, a pesar de que sería peligroso, Rokudo quería detenerla para que no saliera herida, y ella aprovechó que Aoi paseaba para enfrentarse a él, pero después de unos minutos logra llegar con su pandilla y la superan el número, al verlo en Akerimoto le dice que olvidará a todos y se une a ellos, obviamente ella no aceptó, y es cuando llegan Rokudo y los demás, nos cuentan que Aoi deseaba encontrar a alguien que fuera tan bueno en moto como él, y cierto día llegó un policía y trató de detenerlo, pero ya sabemos cómo terminó eso, Aoi propuso resolverlo todo con un duelo a muerte donde tenían que atraparlo, tuvieron que mentir a Ana con que Rokudo estaba enfermo y por eso no podía verla, ya que Rokudo no quería que ella se viera implicada, unos chicos la querían invitar a salir, y viendo que no les hacía caso dijeron que irían a ver la pelea de los Onishima, y es cuando ella se entera de que Rokudo era quien pelearía contra ellos, Aoi les dice que si logran atraparlo, él hará lo que ellos quieran, pero con la condición de que Rokudo tiene que ir con él en su moto, sus motos no eran lo suficientemente buenas como para llevar la misma velocidad que Aoi, además algunos de los Onishima estaban tratando de atacarlos por la espalda, para darle más tiempo a Jimeno, Inuma sacrifica a su moto, aunque pudo contra algunos venían más en camino, y aún sabiendo que perdería decidió detenerlos, justo a tiempo llega a Ana, y con su katana logra deshacerse de ellos, Inuma le pide a Arana que no vaya con Rokudo, ya que su orgullo estaba en juego, por su lado Kota le pide que lo vaya a ayudar, ya que no quería que le pasara nada a Rokudo, pero Arana confió en que ganaría a Rokudo y decide esperarlo con ellos, volvemos al pasado, Inuma trae que el policía siempre iba atrás de Aoi para aconsejarlo, y viendo que él tenía razón, Aoi decidió que si lo atrapaba dejaría esa manera de vivir, un bache hizo que Aoi volara por los aires, pero aquel policía logró ataparlo a tiempo, casualmente Jimeno pasaba por ahí y la moto de Aoi se dirigía hacia ella, por lo que aquel policía se sacrificó para que no le pasara nada, Aoi desde ese momento no le importaba perder la vida en su moto, se dio cuenta de que a Jimeno tampoco le importaba morir, por lo que hizo la apuesta de que si ella lo atrapaba dejaría esa manera de vivir, Rokudo trata de convencer a Jimeno para que comenzara a preocuparse de sí misma, ya que hacía cualquier cosa por vengarse, ella finalmente aceptó que tenía miedo de hacer todo eso, pero le dice que si no lo hacía se seguiría culpando de que aquel policía se sacrificara por ella, en una curva en vez de frenar, Aoi aceleró y Rokudo estaba a punto de caerse, pero Jimeno aprovechó eso para ganar la apuesta, Aoi le cuenta a Jimeno que estuvo buscando a aquel policía para disculparse, pero como dejara de estar en moto le dijo que ella fuese en vez de él, sin embargo ella se negó a ir sola así que fueron juntos. Señoras y señores, preparen sus pañuelos, personas de todas partes escucharon rumores de que Rokudo enamoraba a cualquier chica, por lo que unas chicas querían verlo en persona, pero se dieron cuenta de que las chicas malas eran las únicas que se enamoraban de él, por si se olvidaron de ella, Miso es la presidente de la clase y una chica bastante amable, ella entró a esa preparatoria porque estaba cerca de su casa y se dio cuenta de que fue la peor equivocación de su vida, pero gracias a Rokudo se dio cuenta de que no todas eran malas personas, así que decidió seguir estudiando en esa preparatoria y seguirlo desde lejos, aunque con el tiempo pensó que Rokudo era como los delincuentes que tanto odiaba, todos comenzaron a ir a casa de Rokudo para pasar el tiempo con él, luego de unos minutos fue a comprar dulces para todos, y es cuando se dieron cuenta de que Rana solo hablaba con Rokudo, así que se volvía incómodo cuando él no estaba, Ozanada por curiosidad le preguntó cual era su comida favorita y cual no le gustaba, todos se sorprendieron al ver que si le respondió, por lo que comenzaron a hacer más preguntas, poco después llega Rokudo y ellos le cuentan que estaban hablando con Rana, así que él también tuvo curiosidad sobre ella. Cuando todos se fueron Rokudo le regaló un lazo a Rana para el pelo, y como ella se vio feliz y supo que había hecho lo correcto. Al día siguiente todos los estudiantes debían limpiar el salón, pero como todos se negaron, Rokudo y los demás tuvieron que hacerlo solos, y como él se dio cuenta de que Ozanada quería ser su amiga, hizo que limpiara con ella, aunque las dos no sabían lo que hacían, así que eran la peor pareja para hacerlo. Luego Kudokota y Mazaron fueron a un restaurante para reunirse con los demás, ahí se encuentran con unos delincuentes, y la chica que estaba con ellos le contó que un chico le dio un lazo para el pelo, dijo que le pareció de mal gusto y esto comenzó a sentir mar a Rokudo, ya que se dio cuenta de que Rana nunca lo usó. Las chicas iban de camino al restaurante, pero Tezubaki se dio cuenta de que Rana no llevaba ropa de calle, y le dijo que debía llevar algo diferente si quería impresionar a Rokudo, así que la llevaron de compra para que se pusiera algo que le hiciera verse linda, y viendo la oportunidad a Ozanada y Jimeno le pidieron ayuda también, aunque Tezubaki no era muy buena escogiendo ropa para alguien que no fuese ella misma. Por fin ella le explicó que no usaba su lazo porque no podía verlo teniéndolo puesto, y pensaba que él estaba en cierta forma con ella cuando veía su lazo. Inuma le dice que los Onishima controlaban varios grupos en la ciudad, y al vencer a uno de sus jefes se hizo popular con los otros grupos. El jefe y el actual dueño de los Onishima es un chico llamado Doji, con el cual tarde o temprano Rokudo tendrá que pelear. Años atrás los Onishima perdieron contra alguien bastante fuerte, y sorprendentemente se trataba de Rana. Rokudo y los demás estaban nerviosos esperando a los jefes de los Onishima, y poco después llega Tezubaki con la noticia de que estos ya estaban en la preparatoria. Doji le dice a todos que no estaban buscando problemas, sino más bien querían limpiar su nombre como el grupo más odiado y temido de todo Japón, y que estaban ahí para aprender el plan de Rokudo, aunque por algún motivo cuando le dio la mano a Rokudo no dejaba de ver a Rana. Por fin nos revelan que el plan de Doji era hacer que Rana se uniera a ellos, y es que Doji quería conocer a la que un día acabó con los antiguos jefes de Onishima. Masaru y Kota se dieron cuenta de que las chicas de los Onishima no se enamoraron de Rokudo, así que pensaron que su poder tenía fallas, pero cuando salían del baño su poder hace efecto en Rano. Rano no paraba de seguirlo y es cuando le cuenta que en realidad es una chica, y su hermana en realidad es un chico disfrazado, ya que en pocas palabras eran trans. Su poder hizo que Rano se enamorara de él, y gracias a eso le aconsejó cuidarse de Doji, ya que él tenía la habilidad de saber cuando alguien le mentía. Doji quería saber todo sobre Rana, por lo que comenzó a hablar con ella para sacarle todo, pero no pudo conseguir nada ya que era demasiado inexpresiva cuando no estaba Rokudo, y cuando llega Doji se dio cuenta de que él era una pieza importante para completar su plan. Al darse cuenta de esto comenzaron a ir a la preparatoria normalmente para conseguir una oportunidad, incluso ayudaron al grupo de Osanada contra otra preparatoria, que por si no lo recuerdan, Osanada es la jefa de los delincuentes de la preparatoria de Rokudo, y gracias a eso fueron vistos como héroes. Pronto comenzará el festival escolar, aunque a los del salón de Rokudo no les importaba esto. Rana le preguntó a Rokudo que era lo que él quería, y le responde con que quería algo más emocionante como una obra de teatro, así que Rana obligó a que todos eligieran esa idea. El hermano de Araino es Kaseno, un chico que le gusta parecerse a una chica, y se dio cuenta de que Araino comenzó a comportarse femenina por culpa de Rokudo, para confirmarlo fue directamente con él para preguntarle, pero le prometió a Araino que no le contaría a nadie que sabía su secreto. Como él sabía que Kaseno es un chico, le empujó en la zona del pecho. Kaseno le preguntó cómo podía tocarle el pecho a una chica, y como se dio cuenta de que él había cagado, no tuvo de otra que mentir diciendo que lo hizo porque quería hacerlo. Rokudo le preguntó a Rana qué clase de historia quería para la obra, y como ella no sabía mucho de eso fue en la biblioteca. Cuando se fue, Yashi ya aprovechó para hablar con Rokudo, le cuenta que se unió a los Onishima para conocer chicos fuertes, y como le ganó a Oye, ella comenzó a verlo como alguien fuerte, aunque también era por culpa del efecto del poder de Rokudo. Su clase hará una obra de teatro sobre la historia de Momotaro, un cuento famoso en Japón donde una pareja de ancianos no podían tener hijos, pero ciertos días son bendecidos cuando un bebé nace de un durazno, le faltaban láminas de cartón para la obra, por lo que Rokudo se ofrece a buscar más. Cuando se iba Inuma le advierte que tuviera cuidado con toparse con la preparatoria Harikura, para minutos después tener la mala suerte de encontrarse con ellos, aunque se trataba de una preparatoria femenina. Otohime es la jefa de las delincuentes de esa preparatoria, y tenían el sobrenombre de Ryugu, aunque a diferencia de los demás delincuentes, ellas no cometían delitos, todo gracias a que Otohime las hizo cambiar para bien. Luego de eso llegara Anna, y nos enteramos de que ella fue parte de Ryugu, luego de que juntas pelearan contra otra pandilla. Después de un tiempo tuvieron que pelear contra los Onishima, y como la única que pudo contra ellos fue Ranna, sabían que no ganarían siempre, así que cambiaron de parecer y Ranna terminó separándose de ellas. Rokudo las invitó al festival escolar y ellas aceptaron ir, aunque ellas no sabían que los jefes de los Onishima también estaban ahí. Rokudo y los demás estaban ensayando para la obra, pero el ambiente se vuelve pesado cuando Kohei le muestra una foto a Doji. Por fin Doji muestra su verdadera cara al darse cuenta de que tenía la oportunidad para tener a Ranna. Al día siguiente Doji le dice a todos que habían atacado a un estudiante de la preparatoria, y poco después llegara Aino malherida diciendo que fue Ryugu. Rokudo no creyó lo que estaban diciendo y se negó a pelear contra Otohime, así que todos se pusieron en contra de él diciendo que era un traidor. Rokudo tenía la costumbre de esconderse en el baño, pero sabía que si no hacía nada la chica de Ryugu estaría en peligro. Cuando sale del baño Inuma le cuenta que Ryugu era una pandilla bastante peligrosa, pero Rokudo le contesta que habían cambiado bastante, así que Inuma le cree y se pone de su lado. Nuevamente Doji muestra su cara manipulando a Ranna, diciéndole que nadie se pondría en contra de Rokudo si acababa con Ryugu, y diciéndole que ella era el centro de todos los problemas que Rokudo tenía, acabando con que ayudaría a Rokudo si ella se unía a los Onishima. Por si no lo recuerdan Ranna se fue con los Onishima, esto luego de que Doji le dijera que ayudaría a Rokudo, Inuma lo anima diciendo que su única salida sería luchar para tener de vuelta a Ranna. Kota y Masaru estuvieron investigando a Ryugu para ver si eran tan buenas como decía Rokudo, terminando confirmando que era cierto. Laino y Kaseno se hicieron pasar por la chica de Ryugu para atacar a los estudiantes de la preparatoria de Rokudo, y así hacer ver a la chica de Ryugu como las culpables de todo. Rokudo tuvo la idea de evitar que ellas fueran a la preparatoria, todos los delincuentes de la preparatoria las estaban esperando, y Doji le pregunta a Ranna si estaba dispuesta a acabar con todas ellas, a lo que le responde con que lo hará con una condición. Para evitar la pelea, Rokudo y los demás la buscaron por todas partes, y para comunicarse entre sí usaron unos transmisores. Gracias al poder de Rokudo, Rai no seguía enamorada de él, por lo que traicionó a los Onishima para ayudarlo. Él por su parte creyó en ella, aunque Masaru seguía desconfiando, pero Rai no terminó noqueando a Masaru y reyéndose de Rokudo, en realidad este se trataba de Amano, el hermano mayor de Rai no y Kaseno. Este le cuenta que Rai no si traicionó a los Onishima, y se hizo pasar por ella para que tuvieran la guardia baja. Lastimosamente noqueó a Rokudo y las chicas de Ryugu llegan a la preparatoria, las llevan a la cancha y estaban a punto de pelear con ellas, aunque en realidad se trataba de Jimeno y el antiguo grupo de Aoi, los cuales siguen a Jimeno como su jefa luego de que este perdiera. Las reales acaban llegando y Tetsuwaki les cuenta todo lo que estaba pasando. Las chicas de Ryugu no le creyeron a Tetsuwaki, pero Otohime se da cuenta de que decía la verdad y se van con ellas. Sin embargo, llegan Yashiya y algunos estudiantes de la preparatoria para detenerlas. Yashiya estuvo a punto de patear a Tetsuwaki, pero Otohime la detiene y usa ese momento para hacer que las demás se escapen. Una de ellas se quejó y Hando amenazó compartirle brazos y no hacía lo que ellos le decían. Minutos después llegan Rokudo y los demás y Tetsuwaki les cuenta todo. Hando le quitó el tramisor, y con el Doji le dice a Rokudo que era su última oportunidad para echarse para atrás. La chica que se quedó con Otohime les pregunta que querían de ellas. Doji le dice que quería que Otohime peleara contra un monstruo, y es cuando llegará Ana y ellas quedan sorprendidas de que estuviera con los Onishima. Aunque Osana era la jefa de los delincuentes de la preparatoria, ninguno le hacía caso, por lo que Hime nos ofrece llevarlo en su moto hasta Otohime. Sin embargo, cuando por fin entran son detenidos por Hando. Osana era bastante fuerte y lo detuvo de golpear a Jimeno, para luego decirles que lo distraería para que ellos se fueran. Osana creía que Hando era una buena persona en el fondo, pero con un solo golpe terminó lastimándola. No muestran que por no ser inteligente en el pasado las personas se volaban de él, pero eso cambió cuando conoció a Doji ya que este le dio un propósito. Osana sabía que no tenía de otra que ponerse seria con él, así que dejó de subestimarlo para evitar que Hando fuese con Rokudo. Ambos tuvieron una pelea de resistencia para quien de los dos era más fuerte, y luego de resistir, Osana gana la pelea derribando a Hando. Cuando estaban por llegar, Kohei lo detiene e Inuma se ofrece a pelear con él, aunque se dio cuenta de que Kohei no era tan débil como él creía. Kota y Masaru intentaron defender a Inuma, pero terminaron igual que él. Rokudo también quiso pelear, pero Kohei le dijo que no le haría nada, y es que ese fue el trato que tuvieron con Ranna. No muestran que Inuma estaba en una pandilla en la secundaria, y Tetsubaki se reía de ellos ya que no podían hacer nada por sí solos. Por otro lado, Kohei también tenía su propia pandilla, e hizo que los que estaban con Inuma lo traicionaran y pelearan contra él, pero luego Tetsubaki encontraron malherido y poco después comenzaron a ser novios. Kota y Masaru se levantan para pelear contra Kohei, y cuando Inuma ve esto se vuelve a levantar para decirles que pelearía otra vez con él. Inuma logra darle un golpe fuerte y ellos aprovechan eso para irse. Luego de eso Kohei estuvo en varias ocasiones a punto de hacer que Inuma terminara en el piso, y luego de varios intentos Inuma aprovechó un momento justo para darle un golpe definitivo. Cuando subían las escaleras se encuentra con Amano, Rokudo dijo que pelearía contra él ya que prometieron no hacerle daño. Sin embargo también estaba Kaseno y estaba dispuesto a acabar con él. Como Inuma se desmayó no tuvieron de otra que enfrentar a Kaseno y Amano por sí solos. Kohei y Masaru intentaron crear una distracción pero Amano usó un extintor contra ellos, y por culpa de esto ambos caen por las escaleras. Amano le dice a Rokudo que él mismo le enseñó a Araino como pelear y maquillarse, y como terminó traicionando a los Onishima tendrá un castigo severo. Rokudo supo que Araino entró a los Onishima por culpa de Amano, por esto le dice que Araino había cambiado ya que le gustó estar en la preparatoria, algo que por culpa de Amano había perdido en el pasado. Cuando estaba molesto quiso golpearlo, pero cuando lo iba a hacer es interrumpido por Kaseno. Amano planeaba deshacerse de Kota y Masaru, pero en ese momento Kaseno suelta a Rokudo y le da un beso en la mejilla. Raino le creó una oportunidad para escapar y Rokudo no la desaprovecha, no muestran que en el pasado los tres hermanos eran muy unidos, y como Amano era bueno maquillándose les enseñó como hacerlo. Como era el mayor, Raino y Kaseno lo veían como su líder, sin embargo este comenzó a meterse en problemas graves, y como le gustó esa vida entra a los Onishima y los obligó a hacerlo también. Kaseno se dio cuenta de que había cambiado por culpa de Rokudo, así que quería acabar con él para que todo vuelva a ser como antes. Antes de que lo hiciera Raino le dice que Amano solamente los utilizaba, y que se dio cuenta de que ellos solo lo seguían para ser aceptados por él, por lo que convenció a Kaseno de que se hiciera pasar por ella para pelear con Amano. Nos revelan que Raino y Kaseno se hacían pasar por el género opuesto por culpa de él, ya que a este no le gustaban las cosas normales. Raino le dice que quería tener una vida normal y ser femenina, algo que hizo enojar Amano y terminó dándole una patada que la dejó en el piso. Aún así se vuelve a levantar y comienza a pelear de nuevo. Ella peleaba contra él copiando lo que él mismo le había enseñado, por lo que ella supo que tenía que cambiar su forma de pelear, cosa que le dio una gran ventaja como para ganar la pelea. Cuando estaba a punto de llegar, Jessie ya se lo llevó a un salón de tortura. Rokudo pensó que su mejor salida sería utilizar su poder para liberarse de ella, pero ella le cuenta el por qué le gustaban los hombres fuertes, y es que podían aguantar las torturas que ella le quisiera hacer. El poder que él tenía hacía que ella lo viera como su hombre ideal, o sea un hombre mucho más fuerte que ella, por lo que utilizó esto ya que ella pensaba que perdería contra él. Luego de eso logra llegar y grita con toda su fuerza el nombre de Rana para detenerla, sin embargo ella estaba fuera de control disfrutando la pelea, viendo que no le hacía caso se pone enfrente de ella para que vuelva en sí, sin embargo pasa todo lo contrario ya que ella se despide de él. Rana le dice que era todo lo contrario a lo que ella era, por lo que separarse sería lo mejor para ellos. Le cuenta que no sabía el por qué se había enamorado de él, sin embargo a ella le gustaba demasiado golpear a las personas, y si no estaba con él podía seguir siendo como ese en realidad, aunque estaba llorando mientras decía todo esto. El poder que tiene Rokudo es enamorar a las chicas malas, por lo que mientras más se volvía agresiva más se enamoraba de él, él se dio cuenta de esto y juró ser más fuerte para no tener que depender de su poder. Luego de eso Rana se despide y se dirige a Doji, pero antes de que se fueran Rokudo los detiene y además resta un duelo a Doji. A pesar de que Rana prohibió que lo hirieran, Rokudo le pidió que no interfiriera entre ellos. Comienza la pelea y en pocos segundos Doji lo dejó en el piso, y como él se lo pidió, Rana no tuvo de otra que solo ver. Rokudo lo toma desprevenido y logra darle un golpe, sin embargo esto no fue suficiente para hacerle mucho daño, viendo que no podía volver a golpearlo usó otros métodos, pero Doji lo toma del brazo y amenazó con rompérselo. Doji planeaba hacer que Rana lo defendiera para que Rokudo viera que no podía hacer nada sin ella, en ese momento llega Araino con Kota y Masaru para ayudarlo, y aunque llegan todos los demás Rokudo seguía queriendo pelear contra él solo, sin embargo ellos querían pelear a su lado. Viendo que no tenía de otra, Doji comenzó a pelear con todos ellos y ni aún así pudieron contra él. Ketsubaki le preguntó el porqué estaba tan obsesionado con Rana, y Doji le responde que tenía que juntarse con gente fuerte ya que en su pasado lo acosaban, con el tiempo se fue haciendo amigo de personas peligrosas para que no lo acosaran, con el tiempo comenzó a hacerse más fuerte. Luego de que Rana acabase con los jefes de Onishima, él se convirtió en el nuevo jefe, y al enterarse de que había sido ella, supo que debía hacer que se uniera a ellos. Rokudo se dio cuenta de algo, Rana nunca utilizó su espada de madera contra Otohime, y es que la misma fue quien se la había regalado. Al ver esto, Otohime le cuenta a Rana su teoría del porqué se había enamorado de Rokudo, y es que aunque a él no le gustaba la violencia, hacía todo por ella. Mientras más peleaban, al ver que no se rendían, Doji sintió miedo. Rana se interpone cuando estaban a punto de acabar con él, Doji se pone feliz aunque no era lo que él creía. Luego de eso llega Kouhei con Amano y Himeno. Doji los culpó por haber perdido, pero ellos seguían creyendo que él era su jefe, por lo que supo que podía seguir contando con ellos, así que se fue. Rano y Kaseno dejaron a los Onishima para tener una vida normal. Por su lado, luego de perder contra Rokudo, no se supo donde estaba Yashija, y como perdió varios miembros, Doji planeó reclutar más personas. Al día siguiente, por fin todos disfrutaron del festival estudiantil y pudieron hacer su obra, terminando con que Rana le dio las gracias a cada uno, demostrándole lo mucho que habían hecho por ella. No muestran imágenes de una segunda temporada si todo sale bien, y como me gustó este anime estoy dispuesto a resumirla si alguna vez sale. Espero que les haya gustado este resumen del anime Rokudo no Onatachi, un anime escolar de área en comedia y un poco de fantasía. Me gustaría seguir resumiendo animes como este, así que apreciaría que siguieran apoyándome. Yo soy TheTop y nos vemos en un siguiente video.